Muy buenos días a todos y a todas, querido Juan, amigo, querido Osvaldo, gobernador, a todo el equipo de transporte. Pensaba que a lo largo de la historia Tucumán en algún momento muchos la llamaron la cuna de la independencia o el jardín de la república y cuando miraba la presentación del Instituto de Desarrollo y miraba la mesa de alguna manera también pensaba que hoy es el corazón productivo del norte grande argentino y que sin duda ese corazón productivo del norte argentino que tiene, como decía Juan, la capacidad de transformar productos primarios en productos elaborados necesita del federalismo. Y el federalismo no es una bandera ni un título, el federalismo se expresa en términos de recursos y en términos de conectividad. Porque si Tucumán no tiene la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con productos de la Argentina o del mundo, con una logística competitiva, que Tucumán no tiene la oportunidad de que el trabajo de los tucumanos salga al resto de la Argentina y al mundo. El nodo logístico, la conexión ferroviaria, la centralidad logística en una mirada bioceánica que tiene Tucumán, el aeropuerto internacional, la obra o las obras viales que está llevando adelante el gobierno nacional son parte de esa conectividad que hace al federalismo. Cuando uno mira el cuerpo se da cuenta que en aquellas extremidades donde no llegan las venas o las arterias se produce atrofia. Cuando mataron, las vías del tren atrofiaron al norte argentino. Y lo que estamos haciendo con la inversión ferroviaria es de alguna manera tratar de volver a abrazar como patria, como Estado, al norte argentino para volver a conectar el trabajo de los tucumanos y del norte argentino al puerto y al mundo. Hoy pensaba Juan, trajimos inversión en terminales de ómnibus, inversión en obra en aeropuerto, inversión en obra ferroviaria, inversión en rutas, más allá de las obras de vivienda y de agua y cloaca de Lenosa. Y pensaba para adentro, menos mal que Tucumán no tiene salida al mar porque si no también estaría pidiendo puerto, Juan, para los tucumanos. Pero la verdad es que... Espero que no estés pensando en inventarle la salida al mar para pedir al puerto. Pero la verdad es que creo que eso es lo que hace al desarrollo económico de la Argentina. Y creo que ustedes hoy, acá, con Osvaldo, con los intendentes, con los legisladores, también están dando muestra de que el federalismo necesita de un estadio distinto entre el sector público y el sector privado. Esta foto, esta mesa, el diálogo, el trabajo, de entender que sin empresarios no hay trabajadores y que necesitamos empresas y trabajadores para el desarrollo económico de la Argentina. entender que sin un Estado promotor a veces con el mercado no alcanza para resolver las cuestiones de desarrollo económico que necesitan las distintas regiones del país. Terminamos acá y nos vamos con el Vasco, con Juan, con Osvaldo, a tu pueblo, a tu ciudad, a visitar un molino. Una de las empresas argentinas que empezó a agregar valor. Siempre con el Vasco repetimos que cuando exportamos una tonelada de trigo exportamos cinco veces menos de valor que cuando exportamos una tonelada de fideos. O exportamos dos veces menos de valor que cuando exportamos una tonelada de harina. Y acá, un cordobés que se afincó hace muchos años en Tucumán y que consiguió trabajar con el Vice y con el Gobierno Provincial. Consiguió invertir y poner en valor, terminar la obra en el tiempo que el Vice le pidió para aumentar capacidad instalada, para aumentar producción de valor agregado. Con siete años de plazo, con un año de gracia, con una tasa al 29%, básicamente porque el Estado está comprometido a que todo lo que sea inversión para el valor agregado, inversión para las exportaciones argentinas, tiene que tener prioridad en la agenda de políticas públicas. Federalismo, inversión para el desarrollo, que hace a resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina. Juan decía bien recién, la semana que viene vamos a tratar de resolver, yo creo que más, creo que es la vez 22, ¿no? Por vigésimo, segunda vez, un problema estructural que tiene la Argentina. No es que por primera vez vamos a tratar de cerrar o de avanzar en un acuerdo con el Fondo. Es la vez número 22 que Argentina tiene que negociar un acuerdo con el Fondo. En todo caso, es la primera vez que el Congreso argentino va a tratarlo. Porque en realidad la decisión del gobierno es que de una vez y para siempre asumamos un compromiso no como gobiernos, porque los gobiernos estamos de paso, sino como Estado-Nación, como país, a través de la representación pluripartidaria, a través de las distintas fuerzas políticas, entendiendo que el camino de resolución del problema de la Argentina tiene que ser un compromiso de todos. Porque además, también el debate sobre el desarrollo tiene que ser un compromiso de todos. Hoy el Congreso tiene en debate algunos temas que son centrales para el desarrollo de Tucumán y de la Argentina. La ley de agroindustria que permite todos los mecanismos e incentivos fiscales para que eso que decía Juan, que hace a la inversión con valor agregado para que no tengamos que importar productos que nosotros mismos podemos producir, que también tengan el acompañamiento del Estado con menor presión impositiva para poder llevar adelante esas inversiones. La ley de hidrocarburos que hace al desarrollo energético sobre los recursos que Argentina ya tiene y que además habilita a mejorar las capacidades en materia de nuevas energías también. La ley automotriz, acá está la gente de Escaña que participó en el acuerdo de todo el sector, de todo el sector de cadena de valor, desde autopartistas, concesionarias hasta fabricantes con el Estado. Y así es como hoy el Congreso tiene la posibilidad de discutir una herramienta que nos sostenga y nos aumente o nos mejore en ese lugar que el año pasado logró la Argentina en el mundo en materia de producción automotriz. Uno de los grandes jugadores, pensar que en algún momento veíamos que las terminales se tenían que fusionar y cerrar y perdíamos empleo de calidad, que es empleo que genera el sector autopartista y automotriz. Y hoy volvemos a competir a nivel regional con ese sector. Pero para sostener esa competencia necesitamos recorrer un sendero, un sendero de seriedad y orden macroeconómico, un sendero que nos lleve de vuelta al camino del equilibrio fiscal, del superávit comercial, del cambio competitivo, de la acumulación de reservas y del desarrollo con inclusión social y económica en mirada federal. Esos tienen que ser los pilares no de este gobierno, no de un partido, sino de la Argentina como nación, como país. Porque nos van a permitir salir de esta trampa que tiene una explicación. Mientras exportemos a 630 dólares la tonelada e importemos a 1.350 dólares la tonelada, la cuenta siempre nos va a dar para atrás. Y entonces, poner capital humano y agregar valor es hacer patria. Poner de alguna manera desarrollo económico con mirada federal hoy es hacer patria. Vender al mundo inteligencia, servicios, trabajo tucumano y argentino hoy es hacer patria. Por eso, a cada empresario y productor tucumano que hoy nos está ayudando a recorrer el camino de generación de empleo, pero sobre todo de exportación, de trabajo argentino al mundo, decirle gracias porque es el camino que Tucumán y la Argentina tienen que recorrer. Muchas gracias.